bienvenidos a la asignatura tecnología disruptiva es una asignatura obligatoria de especialidad se ubica en el décimo periodo de la escuela académico profesional de ingeniería empresarial tiene como requisito la asignatura innovación en procesos desarrolla a nivel logrado la competencia general gestión de tic y las competencias específicas diseño y desarrollo de soluciones además uso de herramientas modernas su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar tecnologías disruptivas en los modelos empresariales los contenidos que la asignatura desarrollan son los siguientes introducción a las tecnologías disruptivas inteligencia artificial impresión 3d cloud computing blockchain internet de las cosas big data y ciencia de datos transformación digital empresarial a través de las tecnologías disruptivas startups spin off emprendimiento e intraemprendimiento innovador de base tecnológica taller de tecnologías disruptivas aplicadas a la ingeniería empresarial al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de planificar la implementación y el uso de tecnologías disruptivas en las organizaciones alineado al proceso de transformación digital te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos